Que se ve asi Que? Pues que de que wey? Pues que de que? Nah vete a la verga wey Verga, verga, verga Bienvenido a la verga Bienvenido a la verga Dirga ¿Ves? Dirga Ah, espérate, espérate, déjalo publico Dirga Verga, verga, verga Verga, verga, verga Verga, verga, verga Verga, verga, verga ¿Sigues aqui? No mames wey, que te paso? Tuve un alucine bien raro carnal No Ay no mames, vete a la verga wey No mames, vete a la verga wey Ahora que pedo wey No mames wey, ya mejor vete a la verga No mames wey, ya mejor vete a la verga No mames wey, ya mejor vete a la verga wey E People Just a little bit Oooo Oh Frank, bésame, bésame suculentamente Ah, está bien Ah, qué buena Qué pedo, güey No mames, güey, qué puto asco Vete a la verga Chale, papi, qué pedo con nosotros Vete a la verga Chale, papi, qué pedo con nosotros Chale, papi, qué pedo con nosotros Chale, papi, qué pedo con nosotros Chale, papi, qué pedo con nosotros